Hola a todos y bienvenidos al sexto capítulo de Let's Play de Harry Potter y la cámara secreta para PC Que aquí estamos con Harry Y nada, continuamos la aventura justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior Como objetivo tenemos que ir a clase de Herbología que es fuera en el Invernadero Mientras Hermión sigue buscando el segundo ingrediente de la poción multijugos Os acordáis en el capítulo anterior, os pongo en situación mientras vamos a los terrenos de Hogwarts Que Hermión nos pidió buscar dos ingredientes para hacer la poción multijugos Que nos servirá para infiltrarnos en la sala común de Slytherin Y hacerle unas preguntillas a Malfoy sobre todo el tema de la cámara secreta y el heredero de Slytherin Y bueno, encontramos el primer ingrediente en los almacenes de Snape, las mazmorras Y el segundo ingrediente que necesitamos, Hermión, aún no sabe dónde está pero sigue investigando su paradero Cuando lo sepa seguramente nos lo dirá Y también hicimos una misión del club de duelo del Gran Comedor Donde nos enfrentamos a Malfoy con ese club de duelo Aquí lo tenemos ya anunciado el club de duelo Y los duelos, exacto, sí Yo iba a decir, y el club de duelo, sí, sí Aquí se celebra el club de duelo y las ceremonias ¿Y tú qué quieres? ¿10 grajeas? ¿Qué es esto? Ah, vale Tienes que poner todas estas grajeas en el tarro para retarme ¿Quieres batirte en duelo? No Ahora mismo no Ahora mismo voy a la clase de Herbología Quiero hacer algún intercambio con algún alumno A ver si me puede dar algún cromito, por ejemplo ¿Tú qué me ofreces? ¿Qué tienes? Tengo corteza de árbol vital No Mira cómo huele No Estás dejando escapar una banca, pero tú sabrás No quiero, chico No quiero corteza de árbol vital Creo que ya te pregunté una vez Vamos para afuera, para los terrenos Ahí está Ron Esperándonos Y como... Vale, esos cofres ya no se pueden abrir Me pensaba que eran infinitos Pero veo que no Hay un cromo, tío Pero aún no tenemos el hechizo Bueno Mira Ron Vale, es para la derecha Porque para la izquierda está el campo de Quidditch Oye, ¿cuántas grajeas tenemos? Igual podemos comprarle algo a Freddy George, ¿no? ¿Cuántas grajeas? Tenemos 548 Esto podríamos comprarlo Una armadura de Quidditch El cliente siempre tiene la razón Incluso en casos como este Ah... ¿Qué, Harry? ¿Qué tienes? Creo que tenía la Nimbus 2001 Que costaba 700, ¿no? El mejor río al alcance del público 700 O sea, nos quedan 152 grajeas aún Como quieras Vamos a intentar Vamos a intentar recoger el máximo número de grajeas para comprarla en Nimbus 2001, tío Sí, señor A ver si dentro de poco podemos comprarla A ver, Ron Esto estaba cerrado antes, ¿eh? Un cofre Venga, más grajeas Bueno, no ha estado mal Dentro de poco a ver si podemos comprar la Nimbus 2001 Bueno, pues llegamos a los invernaderos, chicos Uy, cuántas grajeas veo yo por aquí Mierda, no me deja Bienvenidos a Segundo de Herbología Por si se os ha olvidado Soy la profesora Sprout Vamos a empezar Hoy os voy a enseñar el encantamiento seccionador difindo Harry Potter ¿Le importaría ponerse delante de la clase y ser el primero en aprender el hechizo? Difindo, ¿eh? En todo, profesora Sprout Sacando una hoja del libro de Hermión, ¿verdad? ¿Qué dices, tío? Maldito Ron Vale Vamos allá Difindo, ¿eh? Ahora, Potter Mira fijamente el símbolo que hay frente a ti ¿Veis la varita? Hay que moverla alrededor de la figura Ya lo sé, ya lo sé Cuando la varita esté justo sobre la flecha Pulsa la tecla de flecha correspondiente Este ejercicio tiene tres partes En cada parte debes actuar con precisión para progresar ¿Listo? Primer asalto Listo Ya lo he hecho dos veces antes Con Rictus Sempra y... Y el otro, y el Scourge Esta es la tercera clase, ¿eh? Este es el tercer hechizo que aprendemos Bien hecho, Harry Has pasado al siguiente nivel de la lección Venga, nivel 2 5 puntos para Gryffindor Genial Segundo asalto Allá vamos Arriba, arriba Arriba, abajo, arriba, arriba Arriba, abajo, arriba, arriba Esto está chupado Sí señor Venga, 339 puntos Arriba, abajo, arriba, arriba, derecha, derecha Arriba, abajo, arriba, arriba ¡Mierda! ¿No le he dado? ¿Qué ha pasado ahí que no le he dado, chico? Es que mis teclas... Estoy jugando en un portátil, ¿vale? Te estás convirtiendo en un buen mago Pues son tan pequeñitas las teclas de flecha Que no le he dado, tío ¿Un pelo? 15 puntos para Gryffindor Venga, 354, chico Eso está bien porque Tras cada prueba A ver, ¿qué tenemos que hacer? Harry Potter Bienvenido a mi desafío difícil Para completar la prueba Tendrás que encontrar la estrella final Que localizarás en un vestíbulo justo encima de ti Ajá Vale Intenta llegar lo más rápido posible Si el reloj se pone a cero antes de que consigas la estrella final Pierdes la prueba Por el camino encontrarás estrellas de prueba Si las coges tendrás más tiempo y más puntos Te recomiendo que intentes encontrarlas todas Intenta conseguir la estrella final en el menor tiempo posible Cuantos más puntos tengas cuando termines la prueba Más puntos de las casas te daré Las puertas y las aberturas pueden estar cubiertas por parras y plantas ¿Puedes usar difindo para quitarlas y abrirte paso? Perfecto, pues misma dinámica que los otros desafíos Aquí no hay nada, ¿no? Vale Pues empezamos, chicos El desafío difindo Por fin podemos ya cortar plantas Difindo que sirve para cortar O destrozar Perfecto Vámonos Vamos, vamos, que nos vamos Muy atentos A ver si podemos conseguir las 10 estrellas Perfecto 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 Venga, que conseguiremos las 700 grajeas A ver No hay nada por aquí Hay que estar atento Un cromito, ¿no? No Hostia, cuántas grajeas Genial ¿Y qué hay detrás? Ah, vale Pensaba que había algo detrás y digo Uy, uy, uy Qué va, qué va Vale Continuemos Un cangrejito Hay un caracol Difindo Ah, vale Hay que dejar al caracol allí Vale Pues es eso, ¿eh? Que cada desafío es diferente En cada desafío Aprendes un hechizo Y ya estoy deseando Al acabar uno A ver cómo será el siguiente, ¿no? Porque son muy divertidos Son muy divertidos Y están muy bien hechos Estos niveles de plataformeo Cada uno es distinto Y cada uno aprendes un hechizo Y vas ampliando Tu colección de hechizos Vale ¿Y ahora qué? Pero encuentro que el juego Es un poco más fácil Que... Hostia, cómo viene, chaval Que la piedra es filosofal, ¿no? ¿O soy yo? Ahí hay una estrella, ¿eh? ¡Madre mía! Anda, que para ver esto Joder Para ver eso, chaval A ver Que hay por aquí un cofre Genial Y aquí Tiene que haber Igual un cromo Porque para ver eso, chaval En efecto Un cromo de plata Sí, señor A ver Tenemos nueve de plata Leopoldina Smithwick 1829-1910 Primera bruja británica Que arbitró Un partido de Quidditch Fíjate tú Interesante Sí, señor Vale Diciendo Hay que tirar ahí al... Caracol ¡Hostia! Los caracoles estos Qué mala hostia, ¿no? Que tienen Me ha quitado ahí Media vida Guapa, tío Tírate ahí, hombre Perfecto Ya podemos conseguir La primera estrellita Y una ranita Cuerdas Qué bien Sí, sí Defindo Ya sabéis, ¿eh? Es como Si fuese Unas tijeras mágicas Pero aquí me he dejado Cosas, ¿no? ¿Este? ¿Este? ¿Para qué sirve? A ver Allí no hay nada ¿Seguro? Es que no sé Si fiarme Ya que aquí ya no... Ya no hay nada Tendremos que fiar Porque va por tiempo Joder Maldita baba de caracol Bueno, pues venga Vámonos Guardamos Amigo Vale Los champiñones Horklum Pueden desprender Una nube de gas Venenoso Ay, ay, ay Evítalos O lánzales Defindo Para cortarles el tallo Los champiñones Cuidado con eso Que sueltan Que es venenoso, ¿eh? Joder Pues si tengo que ir cortando los 1 a 1 ¡No! ¿Qué coño? ¿Dónde he ido a parar? No, si lo habré hecho bien y todo, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Aparta! Toma ¡Qué susto el pif, chaval! Vale, entonces no servía para nada Madre mía Estoy oyendo una ranita A ver si la podemos coger Este desafío está chulo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Hostia, qué guapo! ¿Y dónde lo lanzo, tío? Ahí hay gnomos, ¿eh? Vale Hemos cortado todos los champiñones Quita Que quiero hacer defindo ahí ¡Hostia! ¿En serio le hemos dado con el champiñón al gnomo? ¡Qué grande, ¿no? ¿Y cómo bajamos eso? Aquí no hay nada, aquí abajo Aquí sí que no hay nada, ¿eh? A ver ¿Cómo...? ¿Tengo que lanzarlo o cómo? ¿Qué hago, tío? ¿Dónde lo lanzo eso yo? ¡Ah, vale! Hay que cortar esas cuerdas, tío Vale, ahora bajará la... Ah, vale, esto Sube esto Sube, vale Entonces, nos subimos por aquí Saltamos aquí Abajo me he dejado alguna grajea Vamos a intentar cogerlas todas Ya que estamos Me he dejado estas dos grajeas Genial Yo diría que ya está Ya podemos subir de nuevo ¡Venga, Harry! ¡Venga, Harry! ¡No! ¡Quita! ¡Pesado con los champiñones, el tío! Sube ahí, Harry Vale No es que nos sobre muchos segundos, ¿eh? Este desafío es más complicado, ¿eh? Que los demás Que los dos anteriores Venga, vamos cogiendo todo esto de por aquí Vale, ahora baja esa plataforma Genial Y ya podemos... Ya podemos bajar Venga Doxis, ¿eh? Aquí hay de todo Oh, sí, señor Un cromito De bronce Merwin, el malicioso Medieval, fechas desconocidas Se le atribuye la invención De muchos maleficios Y males de ojo desagradables Joder, qué mal rollo de personaje, tú Investiguemos bien por aquí Ven aquí, Doxy, estúpida Hay una caja Grajea, sí, señor Déjame pasar Caracolet Bien Un moco de gusarajo Rompemos las cuerdas Allá hay una estrella Vale Entonces supongo que esto irá para allá Vale Muy bien Y ya podemos coger La estrellita No me dejo nada Espero En este vas un poco más apurado, ¿eh? En este desafío Un poco más apurado de tiempo Ojo, atención 600 grajeas, ¿eh? Nos quedan 100 para la Nimbus 2001, ¿eh? 100 grajeas para la Nimbus 2001 Vale Esto estaba en la piedra filosofal, tío Pero no con Difindo En la piedra filosofal Hicimos el desafío incendio, ¿os acordáis? Voy a con las púas esas Ahí hay otra estrella Ya me diréis cómo paso yo allí, chaval Bueno, de momento Solo podemos hacer esto Supongo que será por aquí Uf, esa puerta Dios ¿Vale? Vale Bueno, de momento vamos bien Hay que ir otra cuerda Vamos a romperla Perfecto Se abre la otra Puertecita Vale Genial ¿Y si me tiro, qué? Madre mía, la rana ¿Cómo te necesitaba? Nos tiramos Y vamos a por la siguiente estrellita Hop 4 de 14 ¿Me estás diciendo en serio? ¿Que hay 14 estrellas aquí, tío? Ahora me acabo de dar cuenta Que hay 14 estrellas en este desafío No 10, no Como sería lo normal 14 Hostia Tela de araña también, eh Que había muchas por Hogwarts Vale Ahí tenemos otra estrella Están juntas Están bastante cerca Las unas de las otras Saltamos Conseguimos 5 ya Arañas Cuidadito Lumos Nos tiene que mostrar Alguna entrada guapa Este A ver ¿Qué hay por aquí? Estoy oyendo Doxis Uy, uy, uy Bien Hostia, qué buena, chaval Genialísimo Aquí está la entrada Madre mía Si no estás atento Esto es un laberinto, eh Vale Otro plomito Sí, señor Ulrico el chiflado Medieval fechas desconocidas Vago muy excéntrico Famoso Entre otras cosas Por llevar Una medusa de sombrero Madre mía Con la colección esta Vamos por aquí arriba Macrajeas ¿Esto? ¿Esto? Ah Hola Gracias Vale Nada por aquí Vale, a ver que me sitúe Porque la verdad es que estamos un poco Esto es un poco laberinto, eh Vale, genial Joder, aquí hay de todo De todo es de todo Madre mía ¿Qué hay aquí? Ah, vale Ranita, de momento No te necesito Estoy concentrado, eh Chicos Por eso No estoy hablando En exceso Puta Doxy Joder Saltamos por aquí Cortamos esta Hay que ir como cortando bloques ¿Veis? Vale Aquí se ha roto el suelo Aquí abajo Vale Aquí ya saltamos directamente Genial Uy, yo no sé si conseguiremos todas las estrellas Ya llevamos la mitad ¡Hostia, hostia! ¿Perdón? ¿Que nos ha quitado toda la vida? ¡Oh! Dios Nos había quitado toda la vida, eh La Doxy Y nos hemos bebido una poción Herbovitalizante Que teníamos preparada Si no tendríamos que haber empezado Desde muy, muy, muy atrás Yo no digo nada, eh Pero Muy recomendable Piarse una poción Herbovitalizante Porque si no Al menos es un comodín, tío Tienes un comodín Rana, vamos Te necesito más que nunca ¡Pesada! ¿Lo quieres venir? Gracias Vale Cuidado con la mierda De las setas estas Un agujero de gnomo Nos quedan pocas granjeas Métete ahí Métete Cuidado con los gnomos Bien Maldito agujero de los gnomos Queda uno Ven Genial Muy bien Y ahora Por aquí Un poco complicado esto, eh Es una tentácula venenosa No dejes que se te acerquen Porque su mordura Es muy grave Eligiendo que sirve Para atontarlas Y para cortarlas Los brazos Sí, ya veo Cómo le corta los brazos A la planta Y se ha recuperado En dos segundos ¿Pero quieres venir? Maldita rana Cortamos ahí el bracito Hay que apuntar ¿Sabes? Encima ¿Qué coño? ¿Quién me tira? ¿Qué hay allí? Hostia, este desafío, chaval Eh, un poco más difícil, eh Ahora, ya no hay brazos Veo una estrella ahí arriba Una estrella de mar Pero Como me entrello de quién es Que voy muy apurado de vida Voy muy apurado de vida Un bracito por aquí Un bracito por allí Y la boca por allá Genial, vámonos Vámonos Dos mil segundos Vamos, vamos Otra estrella ¿Qué son esos, tío? ¿Qué es eso? Ah, los Bow Trackles Tres veces difindo Tres veces difindo Para hacerlos desaparecer Y me dan corteza de árbol Claro Son los Los espíritus Que guardan los árboles Estos vitalizantes O sea, son Son seres como de madera ¿Sabes? ¿Qué coño? Harry Está en la mierda Harry Está en la mierda Colega Estoy oyendo más Bow Trackles Uy, va Ven aquí Mira, mira Bow Trackle Toma Mira, mira el Bow Trackle Pero Harry Que se ha quedado bugueado Míralo Y le matan O sea Le matan Porque se ha quedado Bugueado Menos mal Que tenía otra poción Herbovitalizante Tenía un par de pociones Ahora ya no tengo ninguna O sea que Que estamos jodidos, eh Si nos matan otra vez Madre mía Que nos ha matado dos veces, tú Por aquí Esto es un poco laberíntico, eh Hay que decirlo Que es un poco lioso Este desafío Vale El caracol va ahí O sea que hay de todo, eh Hay de todo Hay de todo De todo Vale Y aún nos faltan un montón de estrellas, eh Poca broma ¿Dónde vas? Joder Con los caracoles de mierda, tío Vale Vale Cuando lleguemos a Hogwarts O sea cuando Vale, cuando lleguemos a Hogwarts Cuando salgamos de este desafío Eh Acordaos que haga bastantes pociones Herbovitalizantes, eh Vale Vale Ya podemos pasar Vámonos, va Joder Un poco de tranquilidad Vale Vale Bueno, ahora hay que meterse por debajo De De Por debajo tierra, tío Menos mal que nos hemos fijado en esto Pero claro ¿Dónde está el pasadizo secreto? Aquí no está, eh Como no esté siguiendo esto Mira los Boutrack el chaval Porteza de árbol vital Gratis Sin comprársela a los timadores de los vendedores de Hogwarts Oye, pues no sé dónde está la entrada de la gárgola, eh Madre mía Este desafío Madre mía Con este desafío La estrellita 9 de 14 Pues no sé dónde está la entrada de la gárgola, eh Y ya no se puede volver para atrás No, si Me he dejado algún cromo, seguro Algún cromo o alguna estrella Segurísimo que me he dejado Segurísimo Es que estoy seguro ¡No! Maldito ectoplasma, tío Vale Otro cromito Tres vidas, tío Tres vidas Contra más cromos consigas más vidas te van a dar Tenemos tres vidas Y ahora mismo Hemos conseguido 20 de 50 ya de bronce Eladora Keterich 1656 1729 Descubrió el uso de la branquialga Cuando casi se ahoga Tras comerse una Pero se recuperó Al meter la cabeza En un cubo de agua Vaya, vaya La descubridora de la branquialga Interesante Tres vidas Vamos, chetaos No, lo siguiente, chaval Ahora a ver quién me mata Con tres vidas Aquí Cuidado Vamos con cuidado Por favor Seguramente Me haya saltado algo Porque esa gárgola La de antes Ha tenido que abrir un pasadizo Y no lo hemos visto Por lo tanto Coño, es que me quitan Vale Vale, ya tenemos 10 De 14 Venga, que conseguimos Las 700 grajeas Como objetivo Teníamos esto Otro cromo Otro cromo Vamos Señor Otro cromito Lord Stoddard Withers 1672 1769 Criador de caballos voladores Fíjate Qué chulo, tío Señor Vale Pues continuamos por aquí Sin más dilación Continuamos Siempre hacia adelante Siempre hacia adelante Quería ver si estos Tiestos No, no No hay nada Uh, con cuidadito Recuerramos vida Genial Estos tiestos sí Y ya tenemos Ah, no Iba a decir Ya tenemos 700 grajeas Y me faltan dos Ahora seguramente Un checkpoint Qué bien 699 ¿Ves esto qué es? Ahora seguramente Sí, ¿no? Vale 700 grajeas Cuando compre Animus 2001 Me voy a quedar en Vamos Otra gárgola Ahora sí que nos muestra Un pasadizo Pero antes no Vale, salimos otra vez Fuera Vale, cuidado Vamos por aquí Otra estrella 11 Bueno, tampoco vamos mal, eh Nos quedan 3 Hostia Míralo El ratoncito perez este Venga caracol Tira para allá Me cago en todo lo que se me viene Tira Tira Vale Venga, métete ahí dentro Métete ahí dentro Genial Eh, ahí hay un hueco en la pared ¿Lo estáis viendo? Tiene que haber otro caracol por aquí Estoy segurísimo Ah, hay que meter al ¿Cómo? A ver, tiene que haber otro caracol Claro, pero tenía que ser este, ¿no? Pero este es imposible ¿Cómo? A ver Ahora No ¿Cómo coño lo hago? Ah, vale, vale Igual Este Bueno, este no Dejémoslo por aquí Este Cuidado Quieto, bicho Vamos a llevar A 2 Hacia allí Vale 2 Hacia allí Y Supongo que Cuando Mierda Cuando pongamos estos dos Se abrían las puertas, ¿no? Vale, 1 Y se queda del borde Venga, hombre Tira para dentro 1 Ya está ¿Quieres tirar? Vale, vale, vale Vale, vale Ahora sí, ahora sí Ahora ya concuerda Y este restante ¿Dónde hemos dicho? ¿No? Vamos Ya podrías avanzar un poco más, eh Hijo mío Con flipendo Tengo que lanzarte 80, tío Flipentos aquí Vamos Aún supongo que nos faltarán desafíos De hechizos No sé si un par O uno Wow Sí, señor Un cromo De plata A ver Vamos Nos han dado una llave O sea, si coleccionamos X cromos de bronce Nos dan una vida Creo que son Si conseguimos Cada 10 cromos de bronce Es una vida más Y cada 10 de plata Es una llave Y cada 10 de oro Bueno, cada 10 de oro Si hay 11 Bueno, nos ha tocado Tadeus Zurkel 1632 1692 Famoso por tener 7 hijos Squip Y convertirlos a todos En erizos por despecho Madre mía Un Squip Es un hijo de magos Que no puede hacer magia Por ejemplo Argus Fields El celador de Hogwarts Es hijo de magos Pero él no puede hacer magia Genial Bueno, la rana No la necesitamos Pero la cogemos Eh, pues me está gustando Este desafío Un poco más ¿En serio? Nos han faltado 3 Si no lo estás diciendo de verdad Nos han faltado 3 estrellas ¿En serio, tío? Digo, me ha gustado Este desafío Pero veo que nos han faltado 3 Muy bien, señor Potter Ha terminado mi desafío difindo El tiempo que le queda Es su puntuación personal 2.275 Me he dejado 3 Yo pensaba que me había dejado una Una seguro Pero las otras dos Guas, que tenemos que buscar un montón Un montón Madre mía Y ahora con el difindo Ya podemos Esto es el desafío difindo ¿No? Sí, sí Esto es para repetirlo Epa Aquí creo que había Eso Eso es Contra más hechizos aprendamos Más zonas de jugas desbloquearemos Otro cromo de bronce Norbel Twonk 1888 1957 Murió al salvar A un niño no mágico De una mantícora fugitiva Como homenaje póstumo Le otorgaron la orden de Merlin Primera clase Madre mía ¿Y esa estatua? Algo se ha abierto ¿Que dónde se ha abierto? Ni idea Pero se ha abierto algo Vale, pues ya Hermión nos ha dado ya la ubicación La ubicación de No Voy a ver a los gemelos Vamos a comprarle La Nimbus 2000 Chaval Voy a hacer Negocios con los gemelos Weasley Pero Hermión Ya ha descubierto Es que es lo que os decía Al principio del capítulo Ya ha descubierto Donde está el segundo ingrediente De la poción multijugos En el invernadero Que Venimos de allí Pero bueno Ahora tenemos que volver ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué sí? No sé si será ese mismo invernadero Madre mía Me voy a quedar Sin granjeas Al comprarle La Nimbus 2001 Al colega Pero bueno Me hace ilusión Sí señor Supongo Supongo que aún Debe de quedar este hechizo Para aprender Porque es que Seguramente sea como un muelle ¿No? Para saltar allá arriba O algo Pero claro Aún no lo No sé si lo puedo mirar Desafío Rictusempra Desafío Skursh Y desafío Difindo Y nos queda Yo creo que nos queda uno 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 Al menos Menú Quidditch Es que no hemos jugado Ningún partido Esto no sé si es Yendo tú a Al campo de Quidditch Expresamente O que el modo historia Te lo ponga Automáticamente Objetivo Necesito piel En tiras de serpiente Arbórea africana Cuando aprenda Difindo La encontraré Cruzando una puerta Bloqueada por una Enredadera Cerca de la clase De Herbología Ahora está robando Por aquí No sé si ir a buscar El este Aunque este vídeo Ya es bastante largo De por sí Tampoco hay un libro De guardado por aquí A ver Si por aquí hemos venido Antes a la clase De Herbología ¿No? Este es el invernadero Siempre hace mucho calor Dentro Hombre No me extraña Harry Mira ahí veo un cofre Vamos a cogerlo O sea que necesitábamos Aprender el hechizo Difindo Antes de De recoger este ingrediente Otro cromito De bronce Gulliver Pockeby 1750 1839 Experto en pájaros mágicos Primero en adivinar El significado de la canción De Del augurio Están chulos Estos cromos Tío Sí señor ¿Cómo vamos Ampliando la colección? Vale Aquí hay muchas grajeas Bueno Muchas Tampoco Pero Pero bueno Algunas Sí que hay Cuidado Con esas setas Vale Ron está ahí Coño Cuantas cositas Por aquí Madre mía Es que sin los hechizos Adecuados Olvidaos De 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 venir por estos sitios Tira para adentro Gnomo Dame 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 El gnomo Dame El gnomo Genial Yo no quiero esto Que pesa los champiñones Ahora voy Ron Es que claro Lo tenemos que robar ¿Sabes? Sprut Profesor Sprut ¿En serio? ¿Sprut? Me cago en todo Profesora Sprout En cada juego La profesora Sprout Es diferente Tío Cambia más Que yo Con la poción multijugos Investigaremos Todo esto Antes de ir allí Otro cromo De bronce Madre de Dios Santísimo ¿Cómo estamos hoy? Hostia Que guapo este Bemund Marjoribans 1742 1845 Hostia Vivió 103 años Chaval Pionero Pionero de la herbología Y coleccionista De muchas flores Mágicas Descubrió la branquialga ¿Este descubrió la branquialga? ¿No era la otra? La otra igual Se dio cuenta De lo De cómo Bueno De los efectos ¿No? De la branquialga Quizá No se puede hacer Absolutamente nada Todo está Desde decoración Por los invernaderos Y habéis visto Que cada vez que llega A un lugar Harry Te da como una breve Descripción Ah mira Un caldero Que quería hacer yo Poción Herbovitalizante Tres pociones Herbovitalizantes Tres Tenemos Aquí se dan Las clases De Herbology Sí señor Y yo creo que ya Sin más dilación Vamos a ir Donde está Ron ¿No? Era por aquí ¿No? Porque es que creo Que no hay Mucha cosa más Por aquí Creo que es por aquí Sí Guárdame la partida Que esto es otro desafío Ya bueno Desafío Eh ¿Puedo? ¿No puedo volver Para atrás? Pues chicos Lo vamos a dejar Por aquí No sé si avanzar Hasta un punto De guardado Pero Igual está muy lejos El punto de guardado ¿Qué coño haces? Cabrona Suelta Bueno aquí Como no hay No hay que conseguir Ninguna estrella Joder Vámonos Rápidos Y al punto De guardado Lo dejaremos Por aquí Cabrón Madre mía Estos desafíos Ya son Complicados Ahí hay un punto De guardado Vale Supongo que Tendré que ir Por aquí ¿No? No le he comprado La Nimbus 2001 Bueno Lo haremos En el siguiente capítulo Ya ves tú Ahora me interesa Guardar Porque esto Lo quiero empezar En el siguiente capítulo ¿Puedo guardar? Gracias Genial Ya podemos ir A por el guardado Eso era lo que quería ¿En serio ¿Puedes saltar Harry aquí? Pues a ver Cuántas granjeas ¿No? Métete ahí dentro Maldito gnomo ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Por aquí No, ¿no? Ah, sí, sí Por aquí sí Vale Joder Pero si está allí El guardado Me cago en todo Tío No, si no Puede llegar Hasta el guardado Verás tú ¿Cómo me obligan A pasarme el desafío Antes de guardarme Me cago en todo Que se venía Pues con la broma Casi 800 granjeas Creo que sí Ahora ya podemos Pasar al punto de guardado Genialísimo Vamos Genialísimo Bueno chicos Aquí nos vamos a dejar Gracias a todos Por ver el capítulo 6 De la cámara secreta Y nos vemos en siguientes Donde conseguiremos El segundo ingrediente De la poción multijugos Se pone interesante Se pone interesante Así que nada Like si os ha gustado Y nos vemos en siguientes Vídeos del canal Hasta la próxima Adiós